Vivo mi vida. Cuando tengo esta experiencia, no soy un famoso teniendo esta experiencia. Soy un ser humano, yendo por las calles, teniendo que pedir casa, comida y transporte. Pues apunta locura, supongo, pero una locura con propósito. En realidad en 2019 me dio esta sensación de querer hacer algo que me brinde la sensación también de que estaba dando mi 100% por el planeta. Sí es un riesgo, sin lugar a dudas, el siendo una figura pública por el entretenimiento, tomar partido en asuntos delicados. En general política, por ejemplo, trato de evadir, pero hay momentos de la situación política de mi país en donde ha sido necesario y me he expresado porque considero que también lo que está en juego es demasiado alto. Y eso responde a una decisión personal de hacer algo productivo con el público que se me ha dado. Incluso es interesante porque sacrificando en alguna medida la popularidad que pudiese lograr si solo hablase del tema que ha hecho que yo tenga este público. Es decir, siendo más claro todavía, si yo publico algo de Sincero Si Hay Paraíso, por ejemplo, una foto con Carmen, eso es una locura inmediata. ¿No? O sea, yo la rompo con el nivel de participación, de engagement del público si es que yo me dedicase solo a compartir contenido de eso. Pero compartir solo contenido de eso no sería honesto porque para empezar no es lo único que me hace a mí, no es lo único que soy, pero además no sería respetar ese público. Porque también sería decir, creo que es lo único que ustedes pueden consumir, cuando en realidad yo creo que un mayor respeto es decirles qué tal si propongo este tema de conversación. Puede que no sea tan popular, pero podemos lograr algo más relevante a que si solo hablamos de Cata y Santi. Sí, es cierto, hay una idea extraña, o digamos con la que no estoy de acuerdo, de que una persona con cierto nivel de fama o que es actor o actriz, digamos, está como en otro nivel y hay como cierta admiración y distancia. Lo primero que diría es, si bien es cierto que eso existe, no estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que creo que todos, de que creo no, de que estoy convencido, de que todos estamos exactamente al mismo nivel y así vivo mi vida. Cuando tengo esta experiencia, no soy un famoso teniendo esta experiencia. Soy un ser humano yendo por las calles, teniendo que pedir casa, comida y transporte. Y era difícil para mí, no por ser famoso, era difícil porque yo tengo mis rollos con la humildad y con recibir y con pedir y porque me da vergüenza por tal o cual motivo o por lo que sea que me pasaba. Me pasaba, no porque soy un actor famoso, me pasaba porque pues era complicadísimo y era demandante y es exigente para cualquier persona, sin importar que tan famosa seas. Yo quedé con una deuda de 33.494 árboles por sembrar y mi propuesta para pagar esa deuda es la siguiente con su ayuda. Yo he creado una serie web que se llama Juntos por la Tierra, Revelaciones del Camino, que pueden ver de manera completamente gratuita, sin importar en qué parte del mundo están, en JuntosPorLatierra.com. Lo único que tienen que hacer es registrarse y seguir los pasos. Seguir los pasos es tan simple como compartir en sus historias y taggearnos. Y automáticamente, gracias a una alianza con la empresa privada, con unos puntos de reciclaje en Ecuador, se siembra un árbol en tu nombre. Descuento uno de mi lista y concursos por cruceros a Galápagos. Cruceros a Galápagos, hospedaje en Galápagos, hospedaje de lujo en el Chocó Andino Ecuatoriano, hospedaje en un hotel de lujo en Quito Colonial, bien sea por la emoción de ver esta historia que es inspiradora e interesante, por la alegría de sembrar un árbol con solo unos cuantos clics, por la empatía conmigo de ayudarme a pagar mi deuda, o con la maravilla de que puedan ganar viajes increíbles como cruceros a Galápagos, yo espero que esto motive a la gente a que se haga parte y que, como te digo, aproveche la oportunidad de que con solo unos cuantos clics tenga un impacto en el planeta. ¡Gracias!